El vacilón y este es Si tu estás en un baile te tomas una pierna Y luego en cigarrillo tu vuelves a encender Y agarra a tu pareja y la sacas a bailar Porque todas las chicas donde vayas quieren bailar Y a todas las chicas que bailan contigo la pueden besar Y después de ese día no la vuelves a mirar Tu le dices mamacita fue un viernes social El vacilón y este es El vacilón golón golón El vacilón y este es El vacilón El vacilón y este es El vacilón golón golón El vacilón y este es El vacilón El vacilón tu lo haces En medio de la noche En una discoteca o adentro de tu coche Y si haces un paso muy especial A todas las chicas mira le va a gustar Si tu estás en un baile y haces un levante Tu le dices mi amor Tu eres mi adoración El vacilón y este es El vacilón golón golón El vacilón y este es El vacilón boom El vacilón y este es El vacilón golón golón El vacilón y este es El vacilón El vacilón y este es El vacilón golón golón El vacilón y este es El vacilón boom El vacilón y este es El vacilón golón golón El vacilón y este es El vacilón My name is Andrew Star Everybody bang on Misaili lo mani I way to show Te pones a tomar unos traguitos de ron Setado en tu casa escuchando el vacilón Y si tu ves a una chica en un baile de repente La sacas a bailar en medio de mucha gente El vacilón y Justin Dure Indiana Indy Indy Dura para be, pati Get it Everyday Today You go Ni dancin La gente comanda así mi reggae original, original mi reggae tosta El vacilón y este, el vacilón olón olón, el vacilón y este El vacilón boom, el vacilón y este, el vacilón olón olón, el vacilón y este El vacilón, you go one day to the dancing, you go to the dancing one day You see girl then with day wife friend, when you came well in the air You go one day to the dancing, you go to the dancing one day You see girl then with day wife friend, when you came well in the air El vacilón y este, el vacilón olón olón, el vacilón y este El vacilón boom, el vacilón y este, el vacilón olón olón, el vacilón y este El vacilón, pero vaya mal, el vacilón y este, el vacilón, golón, golón, el vacilón y este, el vacilón, pum, el vacilón y este, el vacilón, golón, golón, el vacilón y este, el vacilón.